buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu juego ip50 pocket para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y desfizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es la grabadora de pantalla para ponerla pulsamos en grabación de pantalla pulsamos ahora en aceptar y aquí tenemos unas instrucciones de que podemos pulsar aquí para activar el micrófono la grabación de micrófono y también pulsamos aquí para finalizar la grabación ahora como puedes ver estamos grabando tanto la pantalla como el sonido de micrófono para desactivar lo pulsamos aquí y para desactivar la grabadora pulsamos aquí en este botón y aquí podemos ver que tenemos la grabación guardada cuando pulsamos en ella entramos en la galería y aquí podemos podemos verla y escucharla y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscríbete a nuestro canal